¡Hola que tal chicos! ¿Cómo están? Ya saben que hoy estamos en un video Algo que realmente me recuerdo que pasó mucho en los tiempos del mundial Que era que todo era como coincidencia, como que todo lo que había pasado en el 86 Estaba pasando ahora en este mundial, o sea, cosas que cuadraban parecidas Que era lo que hacía que Argentina ya aseguraban que por eso iban a ser de campeones del mundo Lo cual si se dio curiosamente, sí, pero este video habla de eso, de las coincidencias De esas cosas que ustedes apoyaban irrefutablemente Que un ejemplo, en el 86 cuando fueron campeones me tropecé con una piedra color rojo Ibas y te tropezabas con una piedra color rojo porque eso pasó y así tenías que ser campeón Más o menos así va la cosa, así que vamos a ver pues este video de coincidencias Así que nada chicos, vamos a comenzar y pues, ¡venga! Chicos, pero antes de comenzar, quiero invitarlos a que suscriban al canal, me regalen un like Me dejen un comentario, activa la campanita y me siguen en Instagram, así que ¡venga! Y otra, sino que la otra vez más en Instagram, me encontré con posteos sobre casualidades Y de coincidencias muy raras que predecían que este era el mundial de Argentina y de Messi Así que hoy les traigo señales que indicaban que Argentina iba a ser campeona del mundo ¡Let's go! Antes de comenzar, quiero decir que algunas de estas teorías están rebuscadas Y que el único fin de este video es entretener Ahora sí, vamos Elijo creer y anulo mufa Dos frases que llenaron la caja de comentarios de cualquier posteo sobre la Argentina hasta el mundial Y parece que anular tantas mufas al final sí sirvió, ya que Messi pudo levantar la copa Ya de broma, pero sí, yo recuerdo que yo tenía, yo hablaba de No, van a ser campeones y la cosa así Y supongo que si es un video de previo al mundial o antes de los partidos del mundial Está lleno de anulo mufa Tenía bastantes, bastantes pedacitos de anulo mufa, anulo mufa, anulo mufa Pero bien, bien, creo que sí funciona al anularla Hablando de mufas, ¿sabían que todas las finales que ganó Argentina fue con la camiseta de local? Y en las que no, fue con la de visitante Increíble Porque las finales que perdieron que fueron la del 90 y la del 2014 Argentina tenía la equipación del 4 visitante Y en las que tenía de local, salió campeón Y ya que estamos hablando de vestimentas ¿Alguien se dio cuenta de que en las 3 finales que ganamos En las 3 el arquero rival tenía equipación amarilla? Hasta el último que fue Lloris Pero bueno, luego ya salió campeón del mundo, que se deje, jodeo Eso sí son cosas curiosas Eso sí es curioso Si te pones a pensar Sí, es que a veces suena medio loco y rebuscado Si así lo quieres llamar Porque yo así lo puedo ver como algo loco y rebuscado Pero es muy extraño, güey Que sea muy, muy parecido o idéntica a las cosas, güey Es raro Ah, para, para ¿Alguien se dio cuenta de que en las 3 finales del mundo que jugó Argentina Se enfrentó al finalista de la edición pasada? ¿What? En el 78 jugó contra Holanda, que fue finalista en el 74 En el 86 jugó contra Alemania, que fue finalista en el 82 Y ahora en 2022 contra Francia, que fue campeona en Oh My Fucking God La verdad rarísimo Sí, 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 es lo que te digo Es muy extraño, güey Es muy extraño cómo pasan esas cosas Porque no fue una, dos, tres coincidencias Fueron un... Yo recuerdo que fueron muchas Lo más raro aún es que el árbitro de la final del 2022 Que se llama Simón Marjaniac Cumple el mismo día que el árbitro de la final del 86 Romualdo Arpifilo Esto ya es una locura ¿Pero qué me decís de este calendario del 86? Que parece que no tiene nada raro, pero... ¡Epa! ¿Quién es ese? Hablando de la araña ¿Sabían que la última vez que un cordobés usó la camiseta 9 de la selección? Fue José Luis Cucifo Cucifo Ojalá pronunciarlo bien Que salió campeón del mundo ¿Cuándo? En el 86 Otro dato que comparten el mundial del 86 con el 2022 Es que en ambas ediciones Fueron las únicas en las que Canadá clasificó Y en ambas no pasaron fase de grupo Che, mirando el grupo Esa es una jalada más grande Porque Canadá le cuesta clasificar O sea, le cuesta Le cuesta clasificar los mundiales Y o sea, no mames O sea, sí, güey Qué chingón Yo creo que estaban... No, estaban maníjenes de tiempo mal O sea, estaban en otro pinche pedo Un grupo que tocó a Argentina Como que hace falta a alguien, ¿no? Nuestros amigos nigerianos Que siempre estaban en nuestro grupo Nada, ya sería mucha casualidad que... Holy shit Güey, pará Ahora me parece Órale, cuando... Cuando... No mames Cuando Argentina Es campeón del mundo Nigeria No participa Sí, que el campeón del ascenso argentino Fue el mismo que el del 86 ¡Naaa! ¿Sí? Venganos ser dos veces campeón del ascenso argentino En el mismo del 86 Güey, está de locos, güey Es que siento que A lo mejor sí es real lo de la Matrix Ya es real, güey Lo de la Matrix, güey No te puedo creer, güey No te puedo creer Ya haces demasiado Y apenas dan dos minutos de video Ah, esto ya me está dando miedo Pero bueno, sigamos Si hablamos de equipo con mala suerte Seguro se te cruza por la mente el PSG Pero parece que hay algo bueno que tiene el club Y es que si fichas por él Un año después salís campeón del mundo O bueno, por lo menos así le pasó a Ronaldinho Que en el año 2001 Fichó por el equipo parisino Y levantó la del mundo en 2002 Mbappé en 2017 Fichó por el club Y se consagró campeón en 2018 Y el caso más reciente Que es la Pulga Que llegó en 2021 Y un año después Cumplió el sueño de todos Mancha, si tiene dinero el jefe del París Nah, es broma Cotorrea, perro Cotorrea No estoy jugando Si se lo ganó legalmente Cotorrea Otro dato es que tanto Messi como Maradona Ambos salieron del equipo culé Maradona para irse a Napoli Y Messi para el PSG Y posteriormente Fueron campeones Todos estamos sorprendidos Por la actuación de Marruecos en el Mundial ¿Cuándo habrá sido la última vez Que Marruecos pasó fase del grupo Y le ganó a Portugal? Lo digo yo Lo dicen ustedes En el 86 Oh no Está jodidamente mal esto Está jodidamente mal esto Sí Se da cringe Mucha gente dice que Scaloni Es un viajero del tiempo Y es que el tipo estuvo en todo el lado Literal Foto que ves Foto que está Scaloni Pero hay algo curioso Y es que los números que utilizaba En su camiseta De Deportivo de la Coruña Y de la Selección Eran el 18 y el 12 ¿En qué fecha salió campeón en Argentina? Oh 18 y 12 No mames wey Es una mamada enorme wey Es una mamada increíblemente enorme wey Está mal esto wey Está mal wey Está mal Algo está pasando Está mal No está bien No puede ser boludo Encima el tipo ya le había ganado una final a Francia Todo un visionario Y qué decir de esta foto Donde el Diegote Con una mano levanta la copa del mundo Y con la otra señala una bandera Bastante particular Emiliano el Diego Martínez Fue clave para la obtención del título ¿Quién no hubiera dicho que tendríamos un arquero de su talla? Pues parece que los guardametas campeones del mundo Fijol y Pumpido Ya nos habían dado una señal Porque si sumamos los números de sus camisetas Que son el 5 Y el 18 Nos da el 23 Algo que Eso sí No sé si lo provocarán wey Pero no mames No sé si se le habrá ocurrido al dibujo Se hizo muy viral Fue la anécdota que contaron los jugadores de la escaloneta En el documental Sean eternos los campeones Donde Paredes menciona que jugando un juego De adivinar las cartas A Messi le salió la carta de 5 de copas El 5 de copa me tocó a mí Que se hizo muy viral Porque hacía referencia a las 4 finales que perdió Y que la quinta No se le iba a escapar También se popularizó esta foto De Maradona En la que aparece el 5 de copa Pero si prestamos atención Al primer jugador que fue a abrazar al 10 Cuando Montiel metió el penal Fue Leandro Paredes Que no lo lleva a Paredes El 5 Y no solo eso Sino que en esta foto Está entre el 86 Y el 22 Te quedas completamente loco con todo esto Pero bueno Ya no hay más mufas Y lo que elegimos creer Hoy es una realidad Messi del fin pudo levantar la copa Y hoy somos campeones del mundo Gracias a todos ellos Suena loco Pero es real Suena muy loco Pero real Da un poquito de miedo Para hacer un cerrado Un poquito de miedo Porque las coincidencias son enormes O sea no es No es como que fue 1, 2, 3 No fueron Nada mames Una exageración de coincidencias Una cosa que te quedarías Es de locos Literalmente de locos Así lo llamaría yo De locos No te imaginas que algo así sea posible Pero Pues bueno Si todo eso llegó a que Argentina fuera campeón del mundo Que Messi levantara Esa copa Genial Genial Vamos a ver que pasa en el siguiente mundial Esperemos también salgan muchas coincidencias Y si podemos volver a ser campeones del mundo Venga Venga No pasa nada Yo estaré contento Y disfrutando Como lo hice en este mundial pasado Así que Nada chicos Si os gustó el video Suscríbete Si te ha gustado Regálame un like Déjame un comentario Ativa la campanita Sígueme en Instagram Link en la parte de abajo Nos vemos en el próximo video Recuerdas para México Chau chau Los quiero un montonazo Adiós